Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda en la columna, en la infiltración, vamos a hacer. Aquí está. Pero este se lo atribuían a Diego. Pero este es el propio mal. Entonces, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Y le deseamos que se mejore, se recupere pronto.